Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estoy en el Guild Wars 2. Estamos en Navidad, hace ya bastante que ha salido el evento este de Navidad del Guild Wars 2. Y bueno, se trata básicamente de unos juegos que han puesto en Linde de la Divinidad, que es el único que paga para tener las Navidades dentro del juego. O sea, los humanos. Y bueno, los diferentes juegos que hay son de defender cargueros de estos, por ejemplo, pero dentro de una pantalla personalizada. Y bueno, se los puedes defender a base de crear catapultas y de crear muñecos de nieve para que disparen y protegerlos de hondadas de juguetes, ¿no? juguetes malignos que quieren destruir la Navidad. Y bueno, de eso se trata. Ahí también hay una prueba de salto, que es bastante difícil. Y bueno, es a lo que vamos a ir ahora mismo, que quiero enseñaros, pero es bastante curiosa, le he estado dando ya un poco de caña. Bueno, la prueba de salto es bastante compleja, pero una vez que coges el truquillo la puedes hacer bien. Espero poder enseñarlo y poder hacerla a la primera, pero no prometo nada porque es bastante difícil. Y bueno, a ver qué tal se me da. Está la prueba de salto. Como veis los copos por aquí. Hay que ir saltando de copo en copo, por las regalicias estas, por los regalos, sortear las bolas que caen y meterse dentro del regalo. Es bastante chonga. Tienes que tener ya un tiempo jugando y tal. Pero bueno, nos vamos a esperar. De hecho, qué mala suerte. Porque queda solo un minuto veinte de evento. Esperamos un minuto veinte de evento y podremos hacer el evento. Porque en un minuto yo esto no lo consigo ni de coña. Y bueno, el evento como veis va a desaltar de copo en copo. Que se van rompiendo y tal. Y mientras vas cruzando y mientras estés fuera de las hogueras vas perdiendo vida por culpa del frío. Que hace mucho frío. Es invierno y tal. Y contra más frío, más pierdes vida. Cuando pierdas la vida del todo, caes abatido y tienes que volver a empezar a hacer la prueba desde el principio. O salirte de la prueba directamente. Hay dos rutas posibles. Entonces está esta de aquí, la de allá y la tercera que es allí. Yo de normal he estado practicando con esta y con la del medio. De hecho, no sabía que había una tercera. Es que sería esa de allá. Así que la acabo de descubrir ahora mismo. Así descubro cosas con vosotros, ¿no? Bueno, faltan 10 segundos para que se acabe el evento. Así que me voy a salir ya. Y volveremos a entrar en 15 segundos. Y os lo enseño. Si ya lo tenéis explicadito y todo. Últimamente no estoy subiendo muchos vídeos por culpa del trabajo. Pero bueno, a ver si me pongo un poco a ello. Ahora que el Gilwise está interesante. Parece que solo juego de cuando hay eventos de estos chulos. Pero es lo que me gusta. Así que es lo que hay. Aquí mi Asura. Guardián nivel 80. Que estoy ahora mismo. Ya ha pasado demasiado tiempo desde el primer vídeo que hice en el Gilwise. Así que ya lo tengo a nivel máximo. En logros, como veis, vamos a efectivos, no festivales. Tenemos lo de invierno y tal. Lo de Navidad. He completado algunos. Estoy en el 7 de 11. A ver si consigo el 11 de 11 y me doy el cofrecito. Hay que pasarse X veces la prueba de salto para conseguir un logro. Así que a la vez que os lo explico voy completando un poquito la prueba de salto. Tengo que decir que solo he conseguido pasarla dos veces. Pero ya le he cogido el truquillo y yo creo que podremos hacerlo. Si no es la primera, será la segunda o la tercera. Pero ya es. Una vez coges el truco, esto se hace rápido. Mira, me ha sacado porque justo habrá acabado el evento. Y en vez de jugarlo me ha sacado. A ver si puedo llegar. Hacerla. ¿Quién me manda a mí ponerme celeridad? Vale. Vale. Volvemos a entrar a ver qué tal. Estoy probando esto del croma y tal. A ver qué tal se ve. Así que si veis lo de la cam sin nada de treas, pues es eso. Estoy probando cosillas por innovar un poquito. Pues nada, que no quiere que entre. Yo quiero jugar y él no quiere que juegue. Vale. Ya estamos aquí dentro. Como veis, la prueba de salto va a desaltar los copos. Que ya os lo he contado antes. Violetas, regalos, las ruedas y nos metemos dentro. Este no lo he practicado casi, así que vamos por otra ruta. Yo prefiero otra ruta. Vamos a irnos por la tercera, que habrá menos gente y todo. Es que es chunguilla, eh. A ver qué tal. Empezamos. Hay que hacerla casi del tirón, eh. Si perdéis un poco de tiempo calculando algún salto, no vais a llegar arriba del todo. Excepto en los palos. Yo siempre me paro un poquito en los palos, porque si no, me caigo seguro. Los palos es lo que peor se me da a mí. Uff. Vale. Por ahora creo que vamos bien de tiempo. Casi me caigo ahí. Vale, ya lo tenemos casi. Podemos hacerlo. Vamos a llegar apurados. Vale, hemos llegado aquí. Ahora aparecen los regalos estos, ¿no? Una vez saltas y tal, desaparecen. Y te puedes caer como le ha pasado a esa. Si desaparece una caja de enfrente, obviamente te caes directo. Así que hay que intentar llegar hasta arriba del todo. Ves, esa ha hecho un atajo por ahí, porque no ha aparecido el regalo de enfrente. Esa la ha tenido difícil y ha sabido apañárselas más o menos muy bien. A ver si saltamos para la siguiente. Ahora. No, no, nos caemos. Nos caemos. Nos caemos. Nos caemos. Nos caemos. No ha querido saltar de lado. Bueno, pues lo vamos a intentar. Los copitos. Tienes que hacerlos muy de rápido, porque si no, no llega hasta el frío. Vamos perdiendo vida. Uff. Los putos palos. Es lo que más me cuesta a mí. Vale, 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 vale. Vamos a llegar. Vamos a llegar. La gente ya es una experta saltando, tío. Ja, ja, ja. Vale, vale, vale. Que no llego, que no llego. Sí que llego. Uf, por muy poquito. Por muy poquito. Vale, vamos a intentar de golpe. A la siguiente yo ya me tiro. Uy, eso ha habido ahí un... Vale, hemos llegado. Seguimos. He perdido ya vida. Eso no es justo. He perdido vida ya. No sé por qué. Ahí, volvamos a intentarlo. Se ha caído. Llegamos aquí. Vale, subimos al palo. Subimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Y la cumplimos. Hemos cumplido el salto. Muy bien, muy bien, muy bien. No hemos tardado mucho. Vale, ha costado un poquito, eh. Te mantiene en tensión esto. Aquí veis cachorros y galletas. Mándonos la bienvenida de que lo hemos conseguido. Y un cofre. El cofre lo abrimos y nos da cinco regalos de bien. Convernos gigantes. Que si lo abres, pues son objetos. Que está muy bien. Tenía ya tres de antes. Nos da suerte. No puedo abrirlo ahora porque estamos dentro de aquí. No creo que de qué hagan por ahí. Son las galletitas y tal. Y aquí pues hay más. Como ya os he dicho, yo he practicado antes de hacer esto. Así que no creáis que soy superplo o algo por haberlo hecho pronto ni nada. Que qué va. Me he caído muchas veces para poder completarlo rápido. Igual la gente que va a mi lado. Entonces ahora sí hay que practicar. Esto es todo. A ver si dentro de poco subo el juguete de Calipsis. Es un evento muy guapo también de Navidad. Que quiero jugar. Y bueno. Nos vemos gente. Che que está chulo.